El primer día, quien los saluda, pues un servidor de ustedes, el doctor Oscar Barreto Leal, coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Sinales. Pues les agradecemos que en este 2021 se acerquen a nosotros para tener esta, estén dispuestos pues para esta nueva reto que tenemos en este año. Y pues a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, OPD, Servicios de Salud Jalisco, y en colaboración con el área de antivenenos de los oratorios silanes y retos, agradecemos su asistencia. Y pues me toca a mí ceder los micrófonos a la licenciada en Salud Pública, Alejandra Cornejo Magdaleno, que es la coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de Intoxicación por Picadura de Alacrán y otros animales de ponzoña en este estado. Adelante, licenciada Alejandra. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Buenos días a todos. Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy me honra en presentarles en este evento, vaya, llamado Seminario Virtual Manejo del Paciente Intoxicado por Animal de Ponzoña, en la edición 2021. Y el día de hoy tenemos la presentación, vaya, de una de las expertas RedDots que nos acompaña, con el tema Manejo del Paciente Intoxicado por Mordedura de Araña Loxuseles, a nombre de la doctora Nancy Cristal Rodríguez Uballe. Para presentar más a fondo a nuestra querida ponente, deseo mencionar que la doctora Rodríguez Uballe es egresada de la Escuela Médico Naval, es médico adscrito a urgencias en el Centro Médico Naval y cuenta con una especialidad de medicina de urgencia y alta especialidad de toxicología clínica. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Cristal y iniciamos con su presentación. Muchísimas gracias. Hola, hola, muchas gracias Alejandra. Pues bueno, iniciaremos con el tema que compete el día de hoy, que va a ser loxocilismo. Primero que nada, siempre debemos de saber que el doctor Miguel Ángel Montoya Cabrera nos decía, el fracaso en el diagnóstico de las intoxicaciones se debe específicamente a que no se piensan en ellas. Es decir, siempre debemos de tener el amplio conocimiento acerca de todas las patologías para poder sospechar y tener un alto índice de sospecha de los mismos. La maestra Patricia Escalante Valendo nos menciona que la omisión del soporte multisistémico va a ser la principal causa de un mal pronóstico. Eso quiere decir que siempre que yo tengo un paciente intoxicado, lo primero que debo de hacer es dar un buen soporte multisistémico, aplicando adecuadamente mi ABC y todas mis medidas de reanimación. Debido a que si yo no tengo un paciente, pues tampoco voy a tener una intoxicación que tratar. Ahora bien, es muy común que en estas actualidades, cada que nos pica o nos muerde un araña, nosotros siempre vamos a tener expectativas. Las expectativas como esta, que vamos a tener una enfermedad, porque sin embargo sabemos que la realidad es muy diferente y que incluso pudiéramos llegar a tener hasta lesiones mortales. Esta plática la vamos a basar en la guía de práctica clínica mexicana con mordeduras por arañas de pozoña, venenosas, así como algún otro tipo de bibliografía internacional. Primero que nada debemos de saber que el oxyocilismo va a ser siempre un reto diagnóstico, debido a que para algunas personas un oxyocilismo puede parecer esto, o tal vez puede parecer esto, más sin embargo para otras tal vez solo esta simple lesión pueda ser el oxyocilismo, y sin embargo pues sabemos que estamos bastante lejos de un adecuado diagnóstico. Es por ello que es importante que nosotros sepamos cómo es la lesión típica de una araña por los oxyocilis. Vamos a plantearnos diversos objetivos, dentro de ellos va a ser conocer el arácnido, conocer el veneno y la fisiopatología de esta enfermedad, así como van a ser los diagnósticos de acercamiento y los diagnósticos diferenciales, así como el tratamiento que vamos a aplicar. Pues bueno, hay que definir qué es el oxyocilismo. El oxyocilismo va a nacer todas las alteraciones fisiopatológicas, tanto locales como sistémicas, que van a estar causadas por la inoculación del veneno, y esto va a ser secundario a la mordedura de la araña del género oxyocilis. Es así como vamos a llamar el oxyocilismo, como una necrosis cutánea aguda que va a estar inducida por una mordedura de araña. Pues bueno, entonces conozcamos al arácnido, al arácnido que viene del reino de los artrópodos y de la familia sicaridae, y esta es la que tiene la especie de tipo loxocilis, o del género loxocilis, así como la familia terididae que va a tener al género del tipo lactrodectus, que esa pues es otra clase de arácnibrenos, y que es específicamente la viuda negra. Ahora bien, la distribución conocida por el género loxocilis en nuestro país, pues como podemos ver en esta imagen, la loxocilis se encuentra prácticamente en todos los estados de nuestro país, y esto debido a que vamos a tener cerca de 45 especies del género loxocilis, y todas estas van a tener una distribución a lo largo de los estados. Sin embargo, las más frecuentes que nosotros presentamos en el país son la loxocilis arizónica, loxocilis deserta, loxocilis laeta, debium, rufesens y loxocilis reclusa. Ahora, esta arañita también llamada o conocida como violonista, rinconera, parda, reclusa, café o marrón, y debemos de saber que va a tener algunos tipos de hábitos. Uno de ellos es que realmente le gusta estar escondida, porque en general es tímida. Entonces va a estar atrás de retratos, de pinturas, tal vez en una habitación de poco uso, en donde nosotros no tengamos casi contacto con ellas. O podemos encontrarla incluso en ropa, en ese clóset olvidado o en ese clóset al que nunca entramos, con toda aquella ropa que no utilizamos. O más sin embargo, incluso en algunos zapatos, que van a ser también de poco uso o que ya son muy viejos. Ahora bien, dentro de los hábitos de nuestra loxocilis, va a tener hábitos nocturnos, debido a que son muy tímidas, pueden vivir hasta dos años y va a tolerar hasta seis meses sin ningún tipo de agua o de comida. Va a vivir a una temperatura ambiente aproximada de 8 a 43 grados, y la hembra va a ser más peligrosa y más grande. Y no debido a que es hembra nada más, sin embargo, es debido a que la hembra, cuando se encuentra cargada o cuando se encuentra preñada, pues realmente ella va a tener este instinto de supervivencia. Por lo tal, se va a ver mucho más agresiva al momento de que cualquier otra araña o cualquier otro insecto o animal se le acerca a ella, debido a que va a tener este instinto materno de la supervivencia de ella y de sus crías. Ahora bien, es más frecuente que nosotros estemos en contacto con ellas por las noches o por las mañanas, así como en una época o temporada del año que va a ser entre primavera y verano. Por lo regular, buscan lugares secos, cálidos y tranquilos. En el exterior de nuestra casa, van a vivir bajo maderas, rocas, cortezas o incluso en algunas cuevas. Y a mí, sin embargo, adentro de nuestra casa puede encontrarse detrás de pinturas, muebles, en ropa y calzado abandonado. Ahora bien, ¿cuál es la taxonomía de esta arañita? Pues es una araña realmente muy pequeña que va a medir entre 8 y 15 milímetros. Esta arañita, su cuerpo va a estar compuesto de un abdomen, como podemos ver, va a estar compuesto de un abdomen y de un cefalotórax. Su cefalotórax va a contar con una cutícula en el centro, la cual va a ser de una coloración marrón oscura. Esta cutícula comúnmente va a tener la forma de un violín invertido, de aquí a que realmente salga su nombre de violinista. Esta cutícula va a ser frecuente o va a ser persistente en todas las arañas de este género. Van a contar con cuatro patas y con seis ojos, es decir, tres pares de ojos. También va a tener estos quelíceros. Estos quelíceros que realmente son como sus colmillos delanteros con los que van a ser capaces de podernos inocular el veneno. A pesar de que estos quelíceros solo miden .45 milímetros, pues van a ser capaces de poder perforar lo que es nuestra vermis y de esta forma inocularlos al veneno. Algo que comenté justamente es acerca de sus ojos. Recordemos que en general las arañas van a tener cuatro pares de ojos. Eso significa que tienen en total ocho ojos. Sin embargo, este género específicamente solamente va a contar con tres pares de ojos, que en realidad son seis ojos. Estos van a encontrarse en una forma como de B o W. Es decir, va a tener un par al frente y un par a cada uno de los lados. Y esto va a ser algo característico al momento que se vaya a reconocer este arañido. Ahora bien, les muestro aquí una imagen de una araña que como podemos ver, pues es parda, parda oscura, grisácea, y que la observamos con también una roma en un cefalo tórax. Este cefalo tórax lo podemos observar y parece que tiene una imagen de violín invertido. ¿De acuerdo? Si le hacemos un acercamiento, también vemos un violín invertido. Sin embargo, es importante saber que esta araña es un asisociclus, que es de la familia Folicidae. Es decir, es una araña que no tiene ningún tipo de importancia médica. Por lo tanto, nosotros no debemos de preocuparnos por ella. Y con esto quiero dejarles que siempre el reconocimiento del arácnido se debe de hacer por un experto. Es decir, no porque yo vea arañas en mi casa, significa que todas van a ser loxoceles y que las arañas me quieren venir a matar. Siempre hay que hacer el reconocimiento del arácnido para que de esta forma podamos tener un diagnóstico mucho más certero. Ahora, esta otra imagen en donde les puedo mostrar otra araña que también tiene un color como marrón claro. Esta, sin embargo, no tiene cutícula, pero pues es aproximadamente el tamaño y también le veo cara como de que es. Y pues realmente no. Esta es una cuculcania, la cual va a contar con ocho ojos y no tiene ninguna imagen en violín. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues sí vamos a tener otros insectos cuartrópodos que han descrito, que se ha descrito en la literatura, que hacen dermonecrosis. Es decir, aparte de nuestra araña loxoceles, vamos a tener realmente otros tipos de araña como es una tagüenaria, la arquiope o también llamada araña tejedora, la araña saltadora o fitifus, la arañita estetoda, la ampona o incluso la araña de saco. Estas arañas también están reportadas que nos ocasionan dermonecrosis, sin embargo, todas estas arañas no contamos con ellas en el país. Se cuentan con ellas solamente en Sudamérica. Sin embargo, también vamos a tener este escorpión, que es el lepturus, así como la apis melífera, que son abejitas y las miriápolas, que son las que se han reportado con presencia de dermonecrosis posterior a un contacto con estos animalitos tóxicos. Ahora bien, iniciaremos con un poquito de la fisiopatología para que podamos entender cómo es que surge esta enfermedad. Debemos de conocer los factores de envenenamiento antes de iniciar con nuestra fisiopatología. Esto quiere decir que mi envenenamiento va a depender tanto de factores del arácnido como de factores de la persona o de mi paciente. En este caso, los factores del arácnido van a ser, por ejemplo, la variante intraespecie. Eso quiere decir que dentro de una misma especie que se está catalogando como que van a tener los mismos componentes del veneno, puede variar a un asesor de envenenamiento debido a las condiciones de la misma araña. Es decir, el sexo que es, el tamaño. Hace rato les comentaba, cuando una hembra se encuentra criando o se encuentra preñada, pues evidentemente también suele inocular mayor cantidad de veneno. El estado nutricional de nuestra araña también nos va a importar para saber las características del veneno, si va a ser un veneno adecuado o no. La edad de nuestra araña, es decir, si es muy joven o si ya es muy vieja, así como el tamaño de la misma. Los variantes intraespecie se van a ver relacionados a que la loxosceles laeta se ha reportado como la especie que más frecuentemente ocasiona mortalidad y loxoscelismo sistémico. Ahora, la cantidad de veneno inoculado también va a depender mucho como un factor de envenenamiento. Dentro de los factores de envenenamiento dependientes del paciente, va a referirse al tejido adiposo en el sitio de la temperatura. ¿Por qué tejido adiposo? Pues bueno, nosotros sabemos que nuestra araña loxosceles, su principal componente del veneno va a tener mucha afinidad hacia tejido adiposo. Es por ello que cuando nosotros o cuando tenemos una mordedura en un sitio de mayor cantidad de tejido adiposo, esta lesión de hormonocrótica suele ser mucho más extensa o incluso evolucionar un poquito más rápido. La cantidad de esfingomilina del tejido, la edad de mi paciente, así como la idiosincrasia y la variedad genética de ellos. Ahora bien, en el oxoscelismo dermonecrótico vamos a tener su veneno que va a estar compuesto por diversas enzimas como son la hidrolasa, la hialuronidasa que esta nos va a llevar a poder romper todos los puentes de membrana, la lipasa, la colagenasa, la fosfatasa alcalina, las precodasas y las metaloproteasas. Ahora, el principal componente de mi veneno del oxosceles va a ser la espingomilinaza D. La espingomilinaza D, específicamente en un oxoscelismo dermonecrótico, se va a encargar de la activación de las metaloproteinazas, específicamente la metaloproteinaza 7 o matrilicina, cuando estamos hablando del oxosceles laeta. Y del resto de los géneros del oxosceles van a ser metaloproteinazas 2 y 9. Estas metaloproteinazas van a llevar a una muerte de queratinocitos y una migración de neutrófilos. Así como posiblemente se va a llevar a cabo una hidrólisis de espingomilina, ocasionándonos a la cerámida 1-fosfato y la hidrólisis de la lisofosfatidil colina, lo cual va a deformarse hacia colina y ácido glisofosfatidico. Ahora, una vez que el veneno ya entró en nuestra membrana basal del tejido conectivo, va a ocasionarnos algunos tipos de alteraciones, como son principalmente aumento del espesor del endotelio, endoedema, vasodilatación, degeneración de la pared del vaso, hemorragias en la dermis, disociación dermis-epidermis, vapualización de los queratinocitos en la capa basal. Y todo esto nos lleva entonces a una activación de las células endoteliales con diapéresis de neutrófilos, secreción de gránulos al interior del endotelio y la activación, por lo tanto, de la metaloproteinasa 2, 7 y 9, que comentamos que iban a ser las principalmente afectadas. Ahora bien, la formación de úlceras crónicas y extensas nos van a llevar a una destrucción de tejidos que va a estar mediado por vías inflamatorias de necrosis regulado por el factor de necrosis tumoral y por la netosis. Ahora, los mecanismos de necrosis, específicamente en este caso del oxoselismo, aparte de un envenenamiento, también pudiera estar ocasionado por una fibra, privación del suministro de oxígeno, por un proceso infeccioso o por una lesión mediada por la inflamación. Y esto va a depender entonces de cuál sea la causa de mi necrosis cutánea aguda. Es importante que recordemos que no toda lesión dermonecrótica va a ser el oxoselismo. Y con esto les quiero dejar para que sepamos que el oxoselismo sistémico, a pesar de que también va a tener una lesión dermonecrótica, también va a tener alteraciones sistémicas y con daño a órgano blanco específicamente. ¿Y cómo es que va a suceder esto? Pues bueno, nuestro veneno va a ser exactamente el mismo. También va a tener, pero se hablan, hay algunas teorías que comentan que para poder producir un oxoselismo sistémico vamos a tener una mayor cantidad de espingomiel y masa D en los componentes del veneno. Entonces, este espingomiel y masa D, aparte de actuar a nivel dérmico, como ya observamos, también puede actuar a nivel sistémico. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues nos va a llevar a cabo la lisis de la membrana externa fosfolipídica de los eritrocitos y de esta forma va a generar la exposición de la fosfatidiliserina, produciendo entonces una unión con el complemento y llevándolos hacia la hemólicis. El daño a la membrana plaquetaria con exposición de la fosfatidiliserina va a activar entonces las plaquetas y va a generar una activación de la coagulación, llevándonos entonces hacia una CID. Cada vez que una arañita nos muerde, puede llegar a inocularnos hasta 0.1 a 0.4 microgramos por litro de veneno que es en cada una de estas mordeduras. Pero bueno, ahora sí, entonces el oxyosolismo sistémico va a formarse debido a que entra la espigomilinasa D a nuestro sistema. Esta entonces va a tener una unión a membranas del eritrocito con una secundaria activación de las metaloproteínas eritrocitarias y es así como nos va a llevar hacia un activaje de las glucoforinas y a una activación de las vías alternas del complemento. Desencadenando esto, la presencia de hemólisis mediada por el complemento. Ahora, actuando sobre otro lado, la espigomilinasa D también va a aumentar la expresión de celotinas. Por lo tanto, nos va a dar un aumento en la formación de tiempos y con liberación de citoquinas. Y de esta forma nos va a llevar hacia una coagulación intravascular diseminada con la presencia de lesión renal y aunado a hemólisis. Es a esto, a lo que llamamos nosotros como la triada fisiopatológica del oxyocilismo sistémico que va a estar dado por hemólisis, población intravascular diseminada y lesión renal. Ahora, la anetosis va a ser un proceso por el cual los neutrófilos van a descargar desde su interior hacia su parte externa una malla de hebras de ADN en la matriz extracelular para de esta forma poder atrapar a los patógenos, evitando que estos patógenos se diseminen. Al evitar que los patógenos se diseminen, el veneno va a quedar atrapado en el interior de esta célula y de esta forma se va a acumular en el sitio de la picadura y lo que puede entonces resultarnos en la necrosis localizada. Con esto concluimos que vamos a tener diferentes formas o etiologías de las cuales pudiera ser secundaria una necrosis aguda. Entonces, va a ser muy independiente de la actividad directa del veneno y es así como vamos a poder explicar las ocurrencias inconsistentes y circunstanciales también de la necrosis debido a la picadura o mordedura de cualquier tipo o variedad de organismo. Pero bueno, ahora hablemos de incidencia de esta arañeta. Es importante siempre recordar que este diagnóstico va a ser de acercamiento y por lo tanto un diagnóstico de descarte. No es un diagnóstico que se deba de sospechar de primera instancia debido a que, por ejemplo, en este estudio, en donde se tuvieron a 182 pacientes, de estos 182 pacientes, 152, o sea, el 84% de ellos se asociaron a un proceso infeccioso. Cabe mencionar que son 182 pacientes que de un inicio sospecharon de un diagnóstico de loxioselismo. Sin embargo, debemos de saber que entonces vamos a tener de estos 84% de procesos infecciosos, el resto van a ser 9% o 9 pacientes, perdón, por intoxicación por otros animales, 6 pacientes con algunos otros diagnósticos que no son los mencionados y solamente 7 pacientes, o sea, el 3% de estos 182 pacientes se diagnosticaron en ese momento como loxioselismo. Ahora, en esta revisión que se hizo acerca de la incidencia en el mundo del loxioselismo asociada a su mortalidad, podemos observar que en este artículo en Chile, en el 89, se relacionó a la loxioselislaeta mayormente con un mayor incidencia del loxioselismo de tipo cutáneo-homolítico, o sea, sistémico, y esto a su vez con una mucho mayor mortalidad. En comparación de este estudio también que se hizo en Brasil en el 98, en donde también nos reporta que la loxioselislaeta fue la principal especie que se asoció a un loxioselismo cutáneo-homolítico, o sea, sistémico, y también tuvo una mortalidad de 1.5%. Más sin embargo, este otro estudio en Brasil, en donde relacionó a la caucho con también el loxioselismo cutáneo-homolítico, más sin embargo, sin presencia de mortalidad. Y por ejemplo, este otro estudio que se hizo en Estados Unidos en el 97, en donde se reportaron casos de loxioselis-replusa y loxioselis-exerta. Más sin embargo, estos casos fueron con una mayor incidencia de un loxioselismo cutáneo o termonecrótico y no se reportó ninguna mortalidad. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo el diagnóstico de mi enfermedad? Primero que nada, necesito conocer mi cuadro clínico y conocer las variantes del loxioselismo. Dentro de estas variantes vamos a tener la principal, hasta en un 85 al 90% de su presentación, de un loxioselismo termonecrótico o cutáneo. Este loxioselismo termonecrótico va a estar caracterizado porque de dos a ocho horas posteriores de la morbedura va a aparecer esto, esta imagen en bandera que nosotros llamamos placa libidoide, que va a ser una imagen central y violacia con alrededor una zona de isquemia y una zona posterior eritematosa. Es así como podemos ver que a los uno a tres días posteriores se va a formar una vesícula hemorrágica del tercer a cuarto día la presencia de necrosis central. Entre el quinto y séptimo día vamos a ver la formación de escaras y del séptimo al catorceavo día vamos a tener la presencia de induración. Ahora, con más de 28 días, esta búlcera se supone que ya llegó a su tamaño final y que ya podemos obtener un cierre por segunda intención. Pero bueno, ¿qué es esto que yo les comento? Esta imagen en bandera que es casi casi patognomónico de un leoxurcialismo de tipo dermonecrótico y de tipo sistémico es importante que podamos ver que va a ser esta placa libidoide o imagen de bandera va a tener una única lesión central con de zona color azulado o violáceo en donde posteriormente se va a formar una fritena hemorrágica alrededor un halo blanquecino que corresponde a una zona de isquemia, ¿no? Entonces, la zona la zona este central la zona central va a ser azulada debido a hipoxia y alrededor isquemia. Esta zona eritematosa va a corresponder a una mayor congregación de sangre en ese momento. Entonces, va a ser una lesión que no va a ser exudativa y que no va a tener la presencia de edema significativo. Ahora, la evolución de la lesión vamos a tenerla en cinco fases principales. La primera que va a ser la aparición de la placa liberoide o de imagen en bandera se presenta entre 8 a 72 horas. Esta primera imagen o placa liberoide que inicia hacia las 6 a 8 horas y que puede persistir hasta las 24 horas. ¿Por qué puede persistir hasta las 24 horas? Pues, va a seguir con su misma evolución y posterior a esto vamos a perder esta interfase que observamos entre zona de hipoxia y isquemia. Ahora bien, la segunda fase se va a encontrar o vamos a encontrar una celulitis con la presencia de pletena hemorrágica. Esta pletena hemorrágica que se forma entre 24 y 78 horas. Vamos a observar que va a ser una pletena hemorrágica central con un halo isquémico y posteriormente con una zona eritematosa alrededor. Justamente igual que esta otra forma que es una única pletena hemorrágica. ¿Por qué va a ser una única pletena? ¿Por qué no van a ser múltiples? Pues, bueno, esto se debe a que como nuestra araña es muy tímida pues realmente ella solo al sentirse atacada va a mordernos y posterior va a huir. Eso quiere decir que no se va a quedar a hacernos otra mordedura a seguir atacándonos. Ella solamente llena, nos muerde e inocula su veneno evidentemente y después se va. Y vamos a tener en nuestra tercera fase una celulitis con involución de la pletena hemorrágica entre el tercero y el séptimo día. Y con esto les quiero comentar que después de que esta pletena involuciona va a ser la zona en donde se va a presentar nuestra úlcera o donde se va a ulcerar la lesión. Eso quiere decir estas úlceras van a ser siempre hacia profundidad. Eso quiere decir que vamos a encontrar una imagen excavada que se va a dar exactamente en nuestra escala necrótica que vamos a presentar en su cuarta fase entre el quinto y el octavo día. Esta escala necrótica va a estar excavada es decir nunca va a estar sobre el nivel de la piel siempre va a ser la profundidad. Por lo tanto esta úlcera nos va a terminar de formar hasta después del séptimo día y en menos de tres meses. Bueno como podemos ver la evolución que va a tener esta lesión no es una evolución rápidamente progresiva como muchas veces se comenta es una evolución que va a ser bastante lenta es decir nosotros vamos a tener la presencia de necrosis hasta el tercero a quinto día más o menos y no vamos a tener una úlcera formada hasta después del séptimo día y nuestra úlcera formada después del séptimo día va a ser la imagen o la lesión final ¿de acuerdo? Entonces nuestra evolución de la lesión siempre va a ser lenta y la clave para poder llegar a un adepauro diagnóstico va a estar en el monitoreo de la lesión y en el reconocimiento temprano de daño a órgano crítico ahora bien algo importante dentro del oxio termonecrótico es que mi lesión o sea que siempre debe estar sospechada porque mi lesión va a ser una lesión única que va a evolucionar hacia una termonecrosis sin embargo de manera lenta que no se va a ulcerar en menos de siete días y que la úlcera va a progresar siempre en sentido gravitatorio es decir hacia profundidad y esta úlcera va a ser seca y de un tamaño promedio de no más de diez centímetros dentro del el tema que vamos a tener en toda esta zona tenemos un punto importante en donde la toxina o sea el espingomirinanzade o el veneno de nuestra araña reclusa pues va a llevar a cabo una constricción de las arterias y una dilatación de los capilares y de esta forma vamos a tener como resultado un eritema frío porque me importa que sea un eritema frío y no sea un eritema caliente pues debido a que al momento en que yo haga la exploración física de la lesión la puedo llegar a sospechar por la presencia del eritema frío a diferencia de un proceso infeccioso que se va a tratar de un eritema pero caliente ahora vamos a hablar un poquito de casos clínicos y de algunas variantes clínicas para poder identificar adecuadamente un loxocelismo primero que nada vamos a hablar del loxocelismo dermonecrótico y loxocelismo dermonecrótico como ya hemos venido platicando se va a ver principalmente por la presencia de una placa libidoide que va a formarnos una vesícula hemorrágica y que va a padecer de un dolor lancinante y esta vesícula hemorrágica va posteriormente a hacernos una úlcera hasta el séptimo día aproximadamente entonces nuevamente tenemos otra imagen donde tenemos una imagen central violácea ya con la presencia o se observa la formación como tal de una vesícula después tenemos esta otra zona isquémica con una forma eritematosa alrededor mi placa libidoide que la puedo llegar a presentar en diversas partes del cuerpo esto dependiendo al sitio de la mordedura en donde se presentó algo importante también es que esta placa libidoide por lo regular vamos a encontrarla entre las primeras 6 a 8 horas y posterior a 24 horas ya no podemos verla por lo regular ya no la vemos a esas alturas debido a que la interfase entre hipoxia e isquemia se va a haber ahora bien este placa libidoide sin embargo cuando tenemos alguna mordedura en un sitio especial como es por ejemplo un sitio en donde tenemos una mayor cantidad de tejido aliposo les comenté que esta esfingomilinasa D tiene mucha afinidad por el tejido aliposo es por eso que cuando yo tengo la mordedura en una parte por ejemplo la pancita con mucho tejido adiposo voy a tener una distribución muy anómala de mi veneno es decir no se va a mantener localizada en el centro y tampoco me va a hacer la vesícula hemorrágica por lo regular solamente va hacia extensión así como profundidad pero puede ser una zona de extensión mucho mayor en donde tal vez al inicio pudiera tener una imagen parecida a una placa libidoide y posteriormente voy a tener una o puedo tener una gran extensión de la lesión necrótica a diferencia por ejemplo de este caso que se publicó en donde podemos ver la placa libidoide inicial pero como aquí tampoco hubo tanta cantidad de veneno pues la úlcera que se formó al final también se autolimitó el ejemplo también de esta señora como podemos observar aunque el sitio sí tiene tejido adiposo cuenta con menor cantidad de tejido adiposo a diferencia de abdomen por lo cual es que se observan esta imagen típica este reporte de caso en donde se reportaron la morgadura de la araña de tipo loxuceles rufesens y se llevó a cabo la evolución de este paciente observamos como evoluciona de una forma típica en la cual encontramos una placa libidoide posterior a una vesícula hemorrágica la cual va involucionando y se forma una úlcera y luego la escara esta es una evolución típica ahora tenemos este otro paciente en donde sí tiene una imagen de placa libidoide con vesícula sin embargo este paciente reportó una reacción de hipersensibilidad es decir una reacción alérgica al veneno de estas arañas y esto lo vimos reflejado porque él aparte de que no tenía ningún antecedente alérgico tampoco ingirió ningún tipo de medicamento ni se le había instaurado ningún otro tipo de tratamiento previo a esto y posterior a la mordedura que presentó fue que se observó esta gran reacción de hipersensibilidad de nuestro paciente pero bueno ahora les presento este otro tipo de loxucelismo que va a ser del tipo edematoso este loxucelismo edematoso se va a ver caracterizado por la presencia de la mordedura de una araña de tipo loxuceles en la región de cara es decir cuando mi araña me cuerde en cara vamos a tener dos características importantes una va a ser que no voy a tener lesión hermonocrótica y la otra va a ser que voy a tener edema de la enicara de acuerdo al sitio en donde haya sido mi mordedura como por ejemplo con esta pequeña que se reportó que la araña le muerde del lado izquierdo de su carita y es como vemos que es la única parte realmente que tiene edematizada ahora bien para hablar del loxucelismo sistémico es importante que siempre nos enfoquemos en los órganos de choque en donde vamos a tener mayor lesión es decir en mi loxucelismo sistémico aparte de la lesión hermonocrótica con la que voy a contar es decir que voy a tener mi imagen en bandera con mi placa libidoide voy a tener otras manifestaciones clínicas no significa que una lesión hermonocrótica pueda evolucionar hacia un loxucelismo sistémico no aquí lo importante es que de acuerdo a los factores dependientes tanto del arácnido como de mi paciente desde el momento en el que se inocula del veneno se va a iniciar el proceso para un loxucelismo solo termonecrótico o un loxucelismo sistémico este loxucelismo termonecrótico perdón este loxucelismo sistémico va a estar caracterizado por la placa libidoide más manifestaciones clínicas como son anemia hemolítica coagulopatía coseide y lesión renal aguda otras complicaciones secundarias que puede tener van a ser la lesión pulmón aguda presencia de sira lesión hepática aguda sepsis secundaria la infección sobreagregada vasculitis necrosis local y daño orgánico múltiple la muerte algo muy importante también para recordar es que el tamaño de mi lesión dérmica no va a definir ni la aparición del oxucelismo sistémico ni la gravedad del oxucelismo sistémico que se presente otras características o manifestaciones del oxucelismo sistémico van a ser la presencia de fiebre resfriado debilidad artrachias náuseas vómitos rash peteques y dolor urente así como cuando presenta hemólisis lo vamos a ver relacionado a una anemia hemolítica con aptoglobina baja con un COMS directo positivo y un frotis con esquistocitos y equinocitos un DHL alto bilirrobinomias indirectas altas y hemoglobinuria la CID o coagulación intravascular diseminada la vamos a ver característicamente asociada a placa tupenina elevación de TP y TPT y alteraciones en nuestro INR la lesión renal aguda se va a ver reflejada por la elevación de la creatinina un patrón intrínseco de la relación con creatinina y la presencia de oligodía otros signos y síntomas inespecíficos que se van a presentar en nuestro paciente va a ser una leucocitosis leve con hipertransaminasemia o elevación de la CPK hay un caso reportado de envenenamiento por loxocilismo recluso en donde se presentó una alta respuesta o una gran respuesta inmune en donde hizo la paciente embólisis con sirectopositivo hemoglobionuria con supresión de médula y mala respuesta reticulocitos con trombocitopenia coagulopatía vasculitis asociadas a ANCA y una linfohistiositosis hemofagocítica entonces ahora sí entramos ya bien al diagnóstico recordemos otra vez nuestro diagnóstico va a ser de acercamiento al que yo les digo que es de acercamiento significa que no voy a tener por lo menos en México ningún tipo de estudio que me va a decir que sí que mi mordedura es secundaria a un lo que se les va si se cuenta con un estudio que es este estudio de tipo ELISA de esfingomielina sabe mal sin embargo este estudio de ELISA de esfingomielina sabe costo-beneficio suele ser muy caro y con poco beneficio por lo tanto en el país por lo menos no se ha instaurado la misma esta lista nos va a marcar los niveles de la esfingomielina sabe que se presentan en la región de la herida ¿de acuerdo? sin embargo como no contamos con ella nuestro diagnóstico debe de ser clínico y de acercamiento ¿cómo lo vamos a hacer? pues precisamente haciendo una adecuada historia clínica así como una adecuada evolución de mi lesión y si además de esto soy capaz de poder identificar el arácnido es decir que el paciente me lleve a la especie de arácnido y yo soy capaz de hablarle a algún experto para que pueda llegar a identificarnos el arácnido como el geocelismo pues sería otra forma muy buena de poder realizar el virus ahora dentro de los estudios de imagen y laboratorio pues realmente para poder documentar la presencia de hemólisis y de adicción renal en un paciente con el oxyocelismo sistémico eso sería lo ideal ahora bien en este ¿qué es lo que va a pasar una vez que a mí me muerde una araña? pues primero que nada entre 6 y 8 horas voy a tener esta imagen en bandera que es que es mi placa libido entonces mi centro va a ser entonces violáceo con una zona histémica y con un haloeritematos después de esto voy a tener mi formación de vesícula o clitina hemorrágica posteriormente esta va a involucionar de forma gravitatoria formándome una ulcerada y posteriormente una estara ahora bien ¿cuáles van a ser mis artículos diferenciales dentro de este loco de sucesión? los principales van a ser infecciosos como ya mencionábamos que pueden estar asociados desde celulitis séptima cardinoso herpes herpes simple herpes óster así como la presencia de chancro sifilítico o incluso una infección férgica después vamos a tener una enfermedad vascular oclusiva algún tipo de neoclasia o algunas otras patologías como puede ser una lesión quimiotatérmica traumática incluso úlceras diabéticas o úlceras por presión pero bueno dentro de mis escalas de valoración que voy a utilizar debo utilizar esa que es la no reclus y la el primero una un valor positivo y la otra un valor predictivo negativo para poder hacer mi diálogo acercándose primero que nada debemos llevarnos en la mente nuevamente mi placa liberoide ó imagen en vantara presencia como lesión única central conflictena hemorrágica y que no va a haber edema significativo y exudado entonces esta neumotermia de neoclasia que fue hecha por un grupo de dermatólogos en donde vienen las características principales en las raciones dermonecróticas por lo socialismo las cuales habían sido corporadas vamos a encontrar que nos habla de neoclasia y húmero recordemos que van a una otra y que presiones por lo tanto nos van a indicar otras etiologías o de ocurrencia en donde va a ser una araña que pudiéramos llegar a encontrar escondida entre zapatos ropa de cama cajas de garage y ático y el tiempo el tiempo debido a que ya habíamos comentado que es más frecuente que es evidentemente prima el verano por lo tanto otras épocas van a ser muy poco probable que se presente ahora como la memoria reclus dice nos habla de centro rojo o red center donde vamos a encontrar un área central de mordura y que recordemos que es azul o un azul pálido o púrpura por lo tanto si es un centro rojo debemos de sospechar nuestra etiología elevado recordemos que mi lesión va a ser gravitacional por lo tanto hacia profundidad esta no va a ser elevada la única excepción es en la flutina de contenido hemorrágico después hablamos de cronicidad esto quiere decir que la lesión va a curar en menos de tres meses si no cura en tres meses no va a ser un oxocellismo por una araña de este género ahora la larcha cuando hablamos de larcha también se trata de la medición o del tamaño que va a tener la lesión dermonecrótica eso quiere decir que por lo general no van a exceder más de los 10 centímetros o lo mismo después la formación de una bolsera temprana esta bolsera temprana recordemos que no es de una evolución rápida es una evolución lenta por lo tanto se va a formar hasta el séptimo o el catorceavo día eso quiere decir que va a ser la presencia del edema por debajo del cuencho y por encima de los pies siempre nos va a dar de significado otra estrategia ahora exudativa nos habla de que la mordidura de la no son inicialmente ni exudativas ni húmedas ni volantes siempre va a ser una emisión seca ahora bien aquí tenemos algunos ejemplos de casos de casos que no son eso quiere decir que si nosotros lo comparamos con la neumotecnia que les acabo de comentar de un otro club podemos ver que esta es una necrótica de más de 10 centímetros que es algo muy exudativo y que además tiene mucha presencia de edema estas otras imágenes en donde poderlas ver múltiples lesiones acá vemos mucho edema en toda la exudativa y con múltiples lictenas hemorrágicas podemos ver esta imagen que a pesar de que pareciera tener un centro violazo todo alrededor no va a tener ni su zona eritematosa ni su zona histémica en este tipo de caso en este paciente se ha eslo librio o librio vemos este tipo de imagen en donde pareciera ser un centro necrótico pareciera tener también un aritematoso sin embargo pues bueno esto sí parece ser dos lesiones diferentes y esto se relacionó a el estima ganglionosa ahora bien esta otra imagen en donde vemos además el tema múltiples lesiones con vesículas hemorrágicas y mucho exudado esta otra imagen aquí arriba en donde también vemos una lesión necrótica extensa con abundante exudado y el cual también se observa purulento ahora este otro paciente con múltiples vesículas hemorrágicas a todo a lo largo de la extremidad con la presencia 28 en el ahora bien este otro paciente en donde tuvo una evolución insidiosa con un aumento de volumen una imagen no característica realmente y posteriormente vemos cómo evoluciona hacia una zona purulenta de un absceso bueno esta otra paciente en donde también observamos su extremidad con muchísimo edema múltiples regiones de vesículas las cuales no son de contenido hemorrágico así como zonas de necrosis que tampoco están asustidas una con la otra aparte de una visión muy exudativa como podemos observar en estas otras imágenes muy bien esta paciente con una lesión dermoneclótica muy extensa en donde podemos ver que mide mucho más de 10 centímetros y no es una única lesión son múltiples lesiones a lo largo de la extremidad esto otro pequeño en donde a pesar de que como comenté en la región en donde tenemos mayor cantidad de tejido de pozo pudiéramos tener una distribución bastante anómala de este veneno y en este pequeño se pudo llegar a considerar debido a la distribución debido a la mayor distribución en una región de mayor cantidad de tejido de pozo más sin embargo durante la vigilancia y evolución de este paciente pues evolucionó hacia una lesión exudativa y muy corulenta descartando ya de esta forma la presencia de los celestinos por esto otro paciente incluso tiene la presencia de un bar para extraer todo el exudado de la extremidad pues bueno prácticamente nos está explotando nuestra actividad industrial ahora bien este otro paciente en donde podemos observar si una lesión dermodicróptica va sin embargo por el tiempo de evolución de este paciente se salía de nuestra cronicidad de lo mismo este otro paciente en donde pues evidentemente son múltiples lesiones a lo largo de todo el tórax y abdomen así como la región dorsal y en extremidades esto nos habla pues de otra patología que es completamente infecciosa y que fue rápidamente progresiva a diferencia de nuestro luxocioso y pues bueno con esto lo quiero dejar para que podamos tener o podamos aplicar nuestro LRNC score de esto nos habla que vamos a tener diversos parámetros de laboratorio en donde vamos a tener proteínas ser reactivas así como leucocitos eritrocitos homogalina creaflina y niveles de fibrina estos parámetros observan otros parámetros clínicos como son dolor fiebre taquicardia y por cada uno de estos de estos ítems vamos a tener puntajes diferentes entonces lo que yo voy a hacer es una sumatoria de todos sus puntajes o del puntaje que me dio en mi paciente para de esta forma poder validar que si tengo un LRNC de más de 6 puntos voy a tener un 59.3% de poder de que mis diáclos son una facitis necrotizante y si yo tengo un LRNC de menos de 6 puntos tengo un 83% de que solo sea una celulitis muy severa entonces voy a tener como un valor predictivo negativo a esta escala que es la LRNC de acuerdo ahora bien este en este paciente en donde evidentemente fue en regiones genitales con una gran cantidad de DEMA así como una gran cantidad de sitio necrótico a un inicio no se pudo descartar completamente la enfermedad sin embargo posteriormente cuando observamos la evolución la cual fue a través de fases y hacia toda la región de la Rómina y la región de la Rómina con una ampliación de endocrisis entonces se habló de una facitis necrotizante descartándose la presencia de una de un loxocilitis ahora esto se escucha un poquito de ruido de eco ahí no se puede acercar un poquito el micrófono creo que nos ayudaría un poquito en eso gracias de acuerdo entonces lo mantengo más acá bueno me regreso tantito muy bien entonces aquí dentro de los factores de riesgo o indicadores de riesgo de laboratorio para una facitis necrotizante vamos a tener aparte de hemoglobinas células blancas sodio creatinina acetic como glucosa y proteína C reactiva todo esto también buscando una un sumatorio de nuestros diferentes puntos para poder tener un riesgo bajo un riesgo medio un riesgo alto y un riesgo muy alto para la producción de una facitis necrotizante entonces es de esta forma que si yo tengo más de 6 puntos voy a tener una va a ser muy sugestivo de una facitis necrotizante y si yo tengo más de 8 puntos hablo de que tengo un alto riesgo de una producción de facitis necrotizante y pues bueno ahora que yo ya hice mi diagnóstico de acercamiento clínico y que también ya saqué mis predictores con un factor predictivo negativo y un factor predictivo positivo con mi LRNEC y mi mi NUTRECLUS entonces ya que estoy segura de mi diagnóstico ya puedo iniciar un tratamiento ¿cómo voy a iniciar yo un tratamiento? el tratamiento se va a iniciar debido a que va a bloquear mi antiveneno bueno lo ideal es que tengamos el antiveneno que va a bloquear todas mis vías para la formación de lesiones que va desde los aumentos desde las selectinas la liberación de citoquinas la agregación plaquetaria la activación del sistema de complemento nefrotoxicidad y raptomiólicis ahora bien al momento en el que nosotros utilizamos el antiveneno se van a bloquear todas estas vías de producción de lesión a diferencia de si yo no utilizará mi antiveneno en donde tendría yo que bloquear con un medicamento diferente cada una de estas alteraciones ahora bien mi antiveneno va a ser reclusmin esta van a ser fragmentos FAP2 de inmunoglobulina G hiperinmune antiloxiceles con una vida media eliminación de 138 horas con un volumen de distribución de 0.2 litros por kilo y esta va a tener específicamente dos sitios de unión a la esfingomilinasa D y cada vial utilizado va a neutralizar aproximadamente 150 miligramos de necrotoxina de loxoceles que puede ser de ser reclusa laeta y boneti ahora bien como va a ser mi tratamiento inicial mi tratamiento inicial debe de ser entre entre hielo o aplicación de compresas frías esto realmente no tiene un nivel de evidencia más sin embargo si se ha visto mejoría del dolor después de la aplicación del mismo la presencia de asepsia de las lesiones así como no debo de cubrir las lesiones ni aplicar ningún otro tipo de remedio casero para esta lesión debo aplicar analgesia que va a ser de tipo opioide debo evitar completamente los esteroides a menos que tengamos dos causas que al rato se las voy a decir así como los antihistamínicos van a estar indicados solamente en un caso de reacción de hipersensibilidad como fue el caso que vimos del paciente que hizo reacción de hipersensibilidad ante el veneno así como la presencia de antibióticos solo en evidencia de infección porque recordemos que realmente va a ser un envenenamiento no un proceso infeccioso por lo tanto no vamos a requerir de un antibiótico ahora los esteroides por cuándo y dónde voy a dar los esteroides solamente en dos casos están indicados uno es en el luxeocilismo cutáneo visceral o sea sistémico y el otro es durante el embarazo esto quiere y esto va a estar dado debido a que va a disminuir la respuesta inflamatoria sistémica y lo voy a otorgar a una dosis de 0.5 a 1 milagro por kilogramo por día por 5 a 7 días solamente ha habido otros estudios que se han hecho comparativos dentro de los tratamientos coadyuvantes para un luxeocilismo como son por ejemplo los antiinflamatorios esteroideos en donde se evitaron la formación de microtrumbos en la zona de la misión más sin embargo no se ha documentado que realmente pueda funcionar en un luxeocilismo de hormonocrítico en los manos sin embargo la lapsona esta sí se encontró que va a disminuir el tamaño final de la dermonecrosis más sin embargo sí tenemos un alto riesgo de que como efecto secundario pueda producirnos anemia y que de esta forma pueda confundir la actividad con un luxeocilismo sistémico la dapsona la dapsona nos va a ayudar a la inhibición de la migración de polimorfos nucleares de esta forma va a disminuir la producción de radicales de oxígeno va a estabilizar la membrana disosomal y entonces lo puedo yo llegar a aplicar en luxeocilismo solamente dermonecrótico o sea cutáneo doctora discúlpeme de nuevo el micrófono otra vez gracias muy bien entonces la dapsona solamente va a estar indicada en un luxeocilismo de tipo cutáneo o dermonecrótico debido a que va a tener muchos efectos adversos como son la agranulocitosis la anemia plástica y la metemoglobinemia esta dapsona la vamos a dar a una dosis de un miligramo por kilo por día y de esta forma la vamos a dividir en dos dosis durante 10 días con un máximo de 100 miligramos la cámara hiperbárica realmente no tiene indicación más sin embargo se ha visto que mejora la vascularización de la zona afectada ahora una escarotomía tardía o la limpieza de la herida solamente va a estar indicada después de una a dos semanas de la evolución de mi cuadro y esto va a estar debido a que recordemos que no vamos a tener la formación de la escara de la ulcera hasta después del séptimo día por lo tanto no vamos a tener un tamaño final aún ahora bien la dapsona que fue la única que sí se vio con una disminución del tamaño total de la lesión esta paciente que se le dio a una dosis de 100 miligramos día por 10 días se observó que en el día uno y al final el día 11 después del tratamiento entonces encontramos sí sin la presencia o evolución de esta escara o esta úlcera necrótica y encontramos la presencia entonces de disminución del tamaño se han hecho otros tipos de estudios como son para para otros tipos de tratamientos para el tratamiento otra vez valga la redundancia del oxocialismo en donde se probaron las tetraciclinas una disminución de la expresión de las metaloproteinazas por lo tanto llevándonos a una disminución también del tamaño total de la necrosis sin embargo ninguno de estos estudios ha sido realmente contundente para decir que sí pudiéramos nosotros llegar a utilizarlo lo único que tiene validez hasta ahorita es la administración de un faboterapico equivalente antiloxocialismo y este es por ejemplo el reclusmine que es el que tenemos en el país este va a estar caracterizado dependiendo o mejor dicho lo vamos a determinar dependiendo el tipo de loxocelismo con el que contamos es decir si yo tengo un loxocelismo cutáneo en pacientes adultos voy a aplicar un frasco en niños voy a aplicar dos frascos si hablo yo de un loxocelismo cutáneo visceral o sea un sistémico en un adulto voy a aplicar dos frascos si en un niño voy a aplicar cuatro frascos simple y sencillamente voy a doblar mi dosis inicial en adultos para un niño debido a su aumento de superficie corporal de los niños ahora bien les presento estos últimos casos clínicos en donde tenemos una paciente femenino de cinco años que la muere de una araña en su casa mientras jugaba como podemos observar pues realmente a un inicio esta fue una imagen otorgada por la madre eso fue a las ocho horas aproximadamente del tiempo que se cree que tuvo la lesión entonces tenemos y observamos esta placa libidoide la cual evoluciona a las 24 horas hacia una vesícula de centro hemorrágico como podemos observar a las 48 horas esta vesícula hemorrágica ya estaba a tensión y en ese momento es cuando nosotros conseguimos el reclusmin el cual se pudo aplicar a nuestro paciente y a las 96 horas estalló nuestra paciente sin la presencia de úlcera como tal o la formación ¿no? entonces ya al octavo día posterior a su tratamiento podemos ver como la paciente no hizo úlcera ni hizo escara y esto fue debido a que se cortaron todas las vías del envenenamiento con el pavo terápico aquí comparamos el caso de nuestra paciente que tuvimos acá en el hospital y la aplicación de su antiloxiceles comparado con este con este paciente que se publicó como reporte de caso de Irán en donde como podemos observar hasta aproximadamente las 48 horas que fue de nuestra niña hacia el cuadro del paciente de reporte de caso clínico iban evolucionando exactamente igual nosotros incidimos en el tratamiento completo y es aquí en donde ya cambia la evolución de mi paciente a diferencia de este paciente que pues si tuvo la úlcera y si tuvo una escara secundaria este otro caso clínico que se presenta fue de un paciente el cual también tuvo una placa libidoide tuvo una imagen en bandera con una reacción eritematosa muy amplia realmente con datos también de una reacción de hipersensibilidad se le aplicó reclusmine a las 48 horas también en donde posteriormente a esto observamos como nuestro paciente 12 días después de la aplicación de reclusmine no tiene ningún dato de úlcera ni de escara en su extremidad en el sitio en donde tuvo la mordedura simplemente tuvo la presencia de una pequeña costra que posteriormente queda sin cicatriz ahora ¿cuál es la evidencia entonces que tenemos nosotros con reclusmine primero que nada que no forma necrosis como ya vimos en estos dos casos romple completamente la evolución del paciente por lo tanto no tenemos necrosis va a limitar la necrosis cuando ya está formada y vamos a tener la prevención del oxiocellismo sistémico con un inicio temprano del fagoterapico o la limitación de la progresión del oxiocellismo sistémico así como no tendremos que administrar ningún tipo de terapia antimicrobiana y es mejor posteriormente en un costo-beneficio ahora ¿cuál va a ser nuestro caso final entonces? primero que nada ¿qué debo de hacer si este paciente me llega con una lesión de 72 horas de evolución y evidentemente un paciente manipulado y con un cuadro clínico modificado? pues bueno mi protocolo diagnóstico va a estar encontrado primero con los antecedentes y el padecimiento de forma minuciosa en mi paciente con un monitoreo de la lesión un monitoreo toxicológico buscando específicamente la triada fisiopatológica como es de la hemólisis CID y lesión renal aguda la presencia del not reclux que nos va a dar un valor predictivo positivo y el LRN que nos va a dar un valor predictivo negativo siempre monitorear de forma cercana los órganos críticos y la presencia de hemólisis CID y lesión renal así como llamar a un centro toxicológico ahora dentro de mi protocolo terapéutico voy a tener mi ABC en caso de daño orgánico múltiple mi reclusmín si es que yo ya cuento con él así como la presencia o la aplicación de DAPZONA solamente en etapas tempranas y hablando de un oxucilismo cutáneo antimicrobiano de amplio espectro solo si yo tengo la presencia de un proceso infeccioso y analgesio de tipo opioide si es que me encuentro ante una lesión renal aguda que es lo que no debo de hacer dentro de mi protocolo terapéutico AINES AINES en ninguna circunstancia debido a que puedo tener datos de lesión renal aguda antihistamínico solamente en caso de que tuviera yo una reacción de hipersensibilidad que debo de tratarla como una reacción alérgica en general la presencia de esteroides dijimos que nada más en dos formas la íbamos a poder dar en pacientes o si estamos hablando de un oxucilismo cutáneo visceral ahora los cuidados clínicos de la herida siempre debido posterior a ya la presencia de mi úlcera ¿de acuerdo? entonces ¿cuáles van a ser nuestras conclusiones de esta plática? pues primero que nada que aunque existan sí zonas endémicas en el país la araña pues prácticamente la vamos a encontrar a todo lo largo del país no toda zona de necrosis de evolución rápida en las extremidades es lo que es el oxucilismo de hecho el diagnóstico definitivo se va a hacer solo viendo que te muerda la araña o con la prueba de lisa de spingomilinasa de positiva todo el resto de nuestros diagnósticos entonces van a ser de aproximación o de acercamiento y entonces tenemos que el tratamiento ideal que se debe de otorgar va a ser con anticuerpos específicos contra los componentes más importantes del veneno como vimos que es la spingomilinasa de muy bien entonces damos por terminado nuestro tema y espero que haya sido agradable muchísimas gracias doctora Nancy deseo mencionar algunas preguntas que nos hacen llegar para ver si nos puede apoyar con ellas la primera dice ¿qué herramientas laboratoriales recomienda solicitar que nos permitan identificar un posible el oxucilismo en nuestro paciente? ok así como platicamos las alteraciones que vamos a encontrar en el oxucilismo sistémico pueden ser hemólisis lesión renal y una CID por lo tanto pues se sugieren todos los estudios ampliados como son una biometriomática una química para ver la función renal así como unos tiempos de coagulación también pruebas de funcionamiento hepático nos van a ver para ver si tenemos algún otro tipo o este otra alteración hepática y recordemos que siempre la vigilancia de mi daño a órgano blanco doctora pues entonces haciendo ya un paréntesis de acuerdo a la sesión me gustaría cerrar la valla agradeciendo principalmente pues la asistencia y la presencia de todos los que nos acompañan y también pues mencionar obviamente que a nombre de Laboratorios y Lanes el reto Secretaría de Salud de Servicios de Salud Jalisco agradecemos por aceptar nuestra invitación y por compartir su amplio conocimiento y experiencias en este importante tema también hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a seguir participando en la próxima sesión que se llevará a cabo el 22 de abril con el doctor Juan Ramón Férez García con el tema manejo del paciente intoxicado por mordedura de serpiente y por último pero no menos importante reconocemos y agradecemos a todos los profesionales de la salud que día a día se enfrentan a la enfermedad COVID-19 durante esta pandemia muchísimas gracias gracias muchas gracias doctora